¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, chavales, venga! ¡Venga, puta cachorro! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, Cacho, ven! ¡Ven, cabrón, ven! No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. para darle vida a todo esto, que al final de cuentas son para las colonias cercanas de aquí, todo lo que es patrimonio Vicente Guerrero, Leobardo Cocas, bueno, todo lo que es el sur de la ciudad de Puebla. Lo que tratamos de hacer es premios en efectivo, como se está manejando ahorita, trofeos, y queremos que eso siga ampliando a nivel fútbol, ¿no? Como lo dice acá mi compañero, queremos que todo este parque se convierta en algo familiar, que vengan familias completas, niños, todo, y todo sea fútbol sanamente. No podemos hablar de cosas mayores porque esto apenas estamos arrancando, pero que de que va a haber fútbol, va a haber fútbol. Pues sí, los queremos invitar a que se unan a la participación de la liga de aquí de patrimonio. Como dijo mi amigo, o sea, no prometemos mucho, poco a poquito iremos creciendo como liga, se irán incrementando los premios, pero lo más importante de todo es venir a disfrutar, y venir a convivir en familia, y sobre todo, que viva el fútbol. Todo, ¿no? Y gracias, o sea, gracias por la confianza que nos han brindado a nosotros. Acá está el buen, este, digo, la mayoría lo conoce por el Hugo Rito, que es el encargado de los árbitros, el representante de acá, mi buen amigo David, tu servidor, y a seguir trabajando, mi amigo, no hay otra, a seguir trabajando, para que esto se vaya para arriba.